Hoy comienza un nuevo día Ya viene rayando el sol Y otra vez estoy pensando Cómo olvidar a ese amor Que en un tiempo de mi vida Tristes recuerdos dejó No puedo olvidar el tiempo Cuando yo me enamoré Y por no tener dinero No pude comprometer A una niña caprichosa Que jugó con mi querer Ahora que tengo trabajo Y no me hace falta nada Me acuerdo de aquellos tiempos Que acá va yo galopaba A ver a esa niña rica Que en su rancho me esperaba Y no malos recuerdos Quedan, mija Ansioso esperaba yo Empezar a anochecer Para montar mi caballo Irme galopando en él Tarde se me hacía llegar Para ver a esa mujer Para ver a esa mujer Ahora que tengo trabajo Y no trabajo Y no me hace falta nada Me acuerdo de aquellos tiempos Que acá va yo galopaba A ver a esa niña rica En su rancho me esperaba En su rancho me esperaba